Con bloqueos en las principales calles y avenidas y una manifestación frente al Congreso del Estado, la sección 18 de la CENTE y Normalistas desestabilizaron este martes el primer cuadro de la capital michoacana. Como lo habían anunciado, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron poco después de las 10 de la mañana a las inmediaciones del Congreso local para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma sobre la Ley de Pensiones Civiles del Estado, que a decir de ellos, pretende aprobar este miércoles la 72 legislatura. En apoyo a los docentes, pero también para dar continuidad a su movimiento iniciado el pasado lunes para exigir el pago de más de 560 becas alimenticias que les adeuda el Gobierno del Estado desde el mes de mayo, los normalistas bloquearon la circulación vial en el cruce de las avenidas Nocupétaro y Morelos Norte, lo que generó un severo congestionamiento vial en todas las calles del centro histórico. Al lugar, arribaron decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como una opción de desalojo en caso de que los estudiantes se negaran a reabrir la circulación. Dos horas después, las negociaciones dieron resultado y se liberó el tránsito vehicular. Con el inicio de la mesa de negociaciones con las autoridades estatales, se espera que este mismo día quede resuelto el pago de las becas. Sin embargo, la CENTE contempla tomar este miércoles las instalaciones del Congreso del Estado para impedir que la iniciativa de reforma sea incluida en la orden del día. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.